Bueno, yo ya lo he dicho con claridad en estos días, yo ya he mostrado desde el principio, lo he dicho en varias ocasiones, que mantengo que cuando se convoque el Congreso, evidentemente voy a presentar mi candidatura a la Secretaría General. Y es verdad que he escuchado estos días, a mí me ha resultado desconcertante escuchar al vicepresidente del Congreso de los Diputados y Secretarios de Relaciones Institucionales decir que renuncie poniendo la comparación con mi compañero Iceta, que sigue siendo secretario general del PSC y que no ha dejado de serlo. Cuando, por cierto, además, los resultados electorales del PSC no son como los de Andalucía. Yo me he presentado dos veces a las elecciones, hemos ganado en ambas ocasiones y por mucha distancia con el resto de partidos. Y esto no va de que se quite nadie ni que se impida que nadie se presente. Es decir, al contrario, los compañeros que se manifiestan, que digan quién va a ser su candidato o candidata y cuando llegue el Congreso, pues los militantes en libertad elegirán quién es la persona que entienden que tiene que encabezar la Secretaría General del Partido y la candidatura a la Junta de Andalucía. Y a partir de ahí, este tema ya lo doy por San Jao.